El Museo de la Ciudad de Tepatitlán está estrenando iluminación, que permite tener mejor conservadas las piezas que se exponen en el antiguo edificio de la calle Hidalgo. El anuncio de este nuevo cambio fue dado a conocer durante la visita del alcalde Jorge Eduardo González Arana. En este edificio, desde que fue instalado el sistema de iluminación, en la segunda intervención que tiene, se había instalado un sistema dicróico o halógeno de iluminación, que es muy eficiente en cuanto a la iluminación que nos proporciona, pero nos genera dos grandes problemas. Uno es la cantidad de calor y otro es el problema del mantenimiento, tanto en el consumo eléctrico en dineros, como la restitución de las lámparas, que cada una de ellas es bastante costosa. Buscamos una de las mejores alternativas técnicas y nos dieron esta nueva dinámica que es la del uso de iluminación LED, que nos ofrece la misma cantidad de lúmenes o de candelas a la hora de iluminar, pero un consumo eléctrico y en generación de calor que es entre un 70 y un 85% menor a la anterior. El ahorro de energía eléctrica que se verá reflejado en la adquisición de la nueva iluminación, ayudará para que el dinero pueda ser utilizado en otras necesidades. ¿En qué se traduce? Se traduce en ahorro, en respeto por la obra que tenemos, ya que también se buscaron iluminaciones frías donde así se requiere, o iluminaciones cálidas donde también así se requiere, y sustancialmente en lo económico, es decir, en el pago bimestral que hacemos a CFE. Esto es una inversión que hace el ayuntamiento de una forma sistemática en cada uno de los edificios, pero en este caso el beneficio se queda particularmente aquí en el Museo de la Ciudad. El mismo proceso va de avanzada, quienes ya visitaron la Galería de la Casa de la Cultura, también tiene un sistema de iluminación similar al que ahora tenemos en esta primera planta del Museo de la Ciudad. El precio de las lámparas es un poco más elevado que las que se utilizaban anteriormente, la diferencia es que estas nuevas tienen un tiempo de vida más extenso. Para Central Noticias, Eduardo Castellanos.